Hola como están, como sabrán, hace unos meses hice un Preguntaste Respuestas Sin Respuesta XD, pues aquí responderemos a todo eso, y bueno, aquí las preguntas. Pregunta, ¿Cuál es tu anime favorito? El mío sería Dragon Ball, pero al no haber nuevos capítulos, el último que habría visto es uno que se llama, Los Siete Pecados Capitales que está en Netflix. ¿Cuál es tu color favorito? El amarillo. ¿Eres hetero? Sí. ¿Qué opinas de Mr. Mist? Todo un crack. Pregunta, ¿Cuál es tu juego favorito que no sea Roblox? ¿Eres Togge el perro el meme? ¿O eres familiar de él? ¿O simplemente no tienes nada que ver? Togge el original es mi tío. ¿Cuándo empezaste a subir vídeos, cuál fue tu primer vídeo? Es uno yo tocando el piano que actualmente está borrado, algo de lo que me arrepiento, pero si te refieres al primero, pues es el de mi primera intro. ¿Puedo hacerte preguntas? Sí. Si pudieras jugar un solo juego en Roblox, ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Piggy, porque soy un maldito adicto a Piggy Go. ¿Podrías cantar algo random con estas palabras? La pepona. Amarrilla. Robi. De. Lata. No. No. Lux. En mi zona de lugar. Oh my god. ¡Oh! ¡Hé! ¡Oh! ¡No me voy to fuck! ¿Cuál es tu comida favorita? Las tortas de cochinita huelen y saben rico. ¿Cuál es tu juego favorito además de Roblox? Ya lo dije XD. ¿Te gustaría visitar Colombia? Obviamente que no. Mentiras obviamente que sí. ¿Cuáles son tus metas para este año? Mi meta eran los 2000 subs inicialmente pero ahora supongo que los 3000. Listo esas son, saludos desde Colombia. Igualmente saludos y gracias por lo de los 1000 subs. Pregunta, ¿por qué subiste tu primer video? En ese entonces era pandemia y estaba aburrido, entonces me hice un canal. Pregunta, ¿cómo conociste Roblox? Fue mi prima Alejandra y 7. Supongo que ya la conocen porque es la que hace el 99.99% de los dibujos, ahí pues ella me recomendó Roblox y me lo instalé. Pregunta, ¿dejarás de subir videos de Piggy? Lamentablemente sí, y creo que ya lo hice, aún así me gustaría subir un video de Piggy cuando se ofrezca. ¿Te gusta el pan con queso? Sí. ¿Qué opinas de estos youtubers? Franz, Krauesp, Adrian Rortatuno, Eysan, ¿y si pudieras hacer colaboración con ellos lo harías? Es el único que conozco es Krauesp XD, y pues obviamente colaboraría con él. Pregunta, ¿qué jugas aparte de Roblox? Minecraft, Fortnite, The Battle Cuts, Rocket League, etc. ¿Cuántos años tienes? Ocho años. Y bueno, eso fue todo, si no alcancé a leer tu comentario, te pido disculpas y en los comentarios te lo respondo, y bueno, gracias por ver todo el video, y adiós. ¡Gracias!